Otro piloto Y ahora, ahora, ahora ustedes vienen de México Vamos, el número 69, 69 Vamos piloto Categoría intermedio me parece que es 69 Vamos Aquí viene otro Ahí viene el Pater El buen Pater que viene en buen lugar, Pater Con cuidado, con cuidado, Pater Con cuidado, Pater, échale, échale Vamos, vamos con todo, mi Pater Aquí viene otro piloto Que viene siendo Santana Vamos, vamos, el de la casa Se está quedando el de la casa Vamos, vamos, con calma, son muchas vueltas todavía